La vicepresidente de Colombia se negó a calificar a Cuba como una dictadura. La democracia no se mide solo por lo electoral. Francia Márquez hizo las polémicas declaraciones tras un viaje a la isla en el que elogió su sistema de salud. La vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, se negó a calificar al régimen cubano como una dictadura y en cambio elogió su sistema de salud, aunque sí dijo que Colombia las ha tenido. Fue durante una entrevista con el medio colombiano en Semana que la interrogó por una reciente visita suya a la isla. La periodista Vicky Dávila le preguntó directamente si Cuba era una dictadura y la vicepresidenta colombiana se desentendió. ¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada. Dictadura como usted dice, pero no envía armas, envía médicos. ¿Eso no es de admirar? Para usted, ¿es dictadura Cuba o no? Insistió la periodista. Usted ha puesto el calificativo. Yo no lo pongo así. Yo no lo pongo así. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente. Márquez aseguró que la responsabilidad de lo que se vive en la isla es de los Estados Unidos. No ha podido decidir por qué ha estado bloqueado por potencias. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. Subrayó. Dávila insistió entonces, ¿Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro? Eso es una dictadura. Y la vicepresidente contestó, ¿Aquí no la hemos tenido, Vicky? Y entonces agregó que a pesar de que en Colombia hay elecciones, con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo, la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral. La Márquez, una dictadura, no se mide solo por lo electoral. Se mide por las transformaciones sociales. Se mide por la garantía de los derechos a la sociedad. Y enfatizó nuevamente en lo que había dicho durante su estadía en la isla caribeña. Yo dije que lo admiro. Yo lo dije. Admiro el sistema de salud. Que apoyo profesionalizar bloqueo y todo a miles de ciudadanos. Incluyendo colombianos. Porque más de mil se han formado allá. Y aquí no han tenido la oportunidad. En nuestra nación y en nuestro país. Si la han tenido en otra nación bloqueada o dictadura como usted dice. Los dramáticos datos de Cuba. La isla caribeña padece desde 1959 la dictadura más longeva del continente bajo un régimen de partido único. Sin ningún espacio para voces opositoras ni prensa independiente. Y donde la disidencia es castigada duramente con la cárcel o el exilio de millones de personas. De acuerdo al último informe de la ONG Prisoners Defenders. En la actualidad hay 1.066 presos políticos en Cuba. Y todos ellos son torturados regularmente. Solo en los últimos 12 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 282 nuevos prisioneros políticos en Cuba. Dijo la ONG. Entre ellos se encuentran 30 niños y 4 niñas. En total 34 menores. Que aún cumplen sentencia. 30 de ellos. O están siendo procesados penalmente. 4 de ellos. En enero se registraron 11 nuevos casos de prisioneros políticos. Fundamentalmente por la persecución de activistas que colaboran solidariamente con las familias de los presos políticos a hacer visible su situación. En cambio 22 prisioneros salieron de la lista. La inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta por el régimen de Miguel Díaz Canel. Los presos agregó sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna. Ni defensa jurídica. Enflagante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva. Prisoners Defenders presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas. Que demuestra con todo rigor jurídico la violación sistemática de derechos en todos los casos de prisión política en Cuba. Con amplios patrones de violación de derechos fundamentales en todas las fases del proceso penal. Desde la detención hasta la imposición de pena. Desde la posibilidad de violación de los presos políticos a través de los aspectos de violencia. Desde la posibilidad de violación de derechos fundamentales en toda la ley internacional.